Así que vamos a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Ricardo Vargas, médico adscrito del servicio de córnea del Hospital Conde de Valenciana y con el tema queratoprótesis, el último recurso. Por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación al comité. El día de hoy vengo a presentar nuestra experiencia que ya lleva algunos años en un procedimiento, como bien dijo la doctora Ana Lidia, que lo podemos considerar como último recurso porque son esos pacientes que no hemos tenido esos pacientes en los cuales los trasplantes no van bien. Para poner un poquito de contexto, en el mundo hay aproximadamente 300 millones de discapacitados. De estos 300 millones, un total de 45 millones son ciegos legales o tienen una visión menor de 20, 200. Y de estos, la causa de estos 8 millones son ciegos debido a causas de opacidad corneal, para que vean esto. Y de estos 1.5 millones son niños. Actualmente, las queratoprótesis más conocidas o digamos las queratoprótesis más populares son estas tres. La primera que tiene a su derecha es la osteoceratodontoprostesis, una buena queratoprótesis, pero cuya curva de aprendizaje y la manera de prepararla es muy complicada. La segunda es la alfacor, que es un disco de un material especial que va introducido en una lamela intracorneal. Y la tercera, pues es la que nosotros generalmente ponemos, que es la queratoprótesis tipo Dolman 1. Dentro de las indicaciones, pues son todos aquellos casos en los cuales definitivamente vamos a tener un mal pronóstico, son aquellos casos en los cuales sabemos que el trasplante no va bien. Aniridia, Steven Johnson, Pénfico cicatrizal, deficiencia de células limbales, en las cuales vamos a tener no vascularización, mala repitulización, y entonces el rechazo va a ser muy frecuente. Esas son algunas de las causas por las cuales hacemos este tipo de procedimiento. Recuerda, ya tiene tiempo, fue en 1974, fue cuando comenzó el desarrollo de este tipo de queratoprótesis, y en 1992 es cuando tiene su aprobación FDA. De ese tiempo hacia acá, ha cambiado varias circunstancias que han mejorado el pronóstico de la queratoprótesis. Al principio, teníamos muy malos resultados, primero por el diseño. El diseño cambió en el cual se aumentaron en el plato posterior, y ahorita lo vamos a ver en un video, fenestraciones de 1.3 milímetros para poder hacer una mejor integración de la prótesis, o sea, para que el tejido adyacente al receptor pudiera integrarla mejor. Esto mejoró también la nutrición del injerto. Otro de los cambios que hicieron es que en el plato posterior se puso un anillo de titanio, el cual mejora también la adaptación y la fijación de la prótesis, ya no se mueve tanto. Eso en cuanto a diseño. Este es un video para mí muy significativo, porque fue mi primera queratoprótesis, ya tiene unos años, fue en 2004 y fue un video que presentamos de videos de Pachuca, en el cual la técnica básicamente quirúrgica no ha cambiado. Nosotros hacemos una trepanación penetrante en el botón receptor, que puede variar de 8 a 8.5 milímetros hasta 9, con una diferencia de diámetro de 0.5 milímetros con el donador. En el centro de la queratoprótesis hay un trepano de 3 milímetros central, el cual, como van a ver a continuación, trepanamos esta glórnea tectónica y es donde va ensamblada la queratoprótesis. Como se ve en el video, que no está corriendo muy bien. Pero básicamente se hace la trepanación y luego se engarza la queratoprótesis. Entonces, es como un sándwich, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos, la ventaja de esta prótesis es que, como tiene un tejido corneal que se va a engarzar en un tejido corneal de un botón de donador, esto le hace una mejor integración. Se veía un poquito mejor el video, pero no sé por qué se ve tan pixeleado, pero esa es la forma en la que se engarza la queratoprótesis. O sea, es un plato anterior, un plato posterior, en medio va la córnea tectónica y posteriormente se sutura con nylon 10 ceros, unas 16 suturas. Y posteriormente, otra de las cosas que ha cambiado de aquel tiempo a ahora es que dentro del tratamiento posquirúrgico ponemos un lente de contacto plano, que es un lente de contacto muy amplio de 16 milímetros y con una curva base de 9.8 más o menos, que eso hace que la córnea esté completamente humectada o que no haya lisis y eso ha mejorado mucho. Aunque es aparentemente una cosa muy sencilla de aplicar, pero es básicamente muy importante. En cuanto a otra de las cosas que han variado en nuestro tratamiento posquirúrgico, algo muy importante es mantener el antibiótico de amplio espectro durante mucho tiempo, principalmente las infecciones por estafilococario metilmicina resistentes, es una de las más frecuentes, por eso utilizamos vancomicina 25 miligramos por mililitro, aunada a fluoroquinolonas de cuarta generación y lo dejamos cada 3 a 6 horas durante mucho tiempo y posteriormente el mantenimiento todavía prácticamente de por vida, dejamos la vancomicina una vez al día y la quinolona un par de veces al día prácticamente de por vida. Dentro de las complicaciones, no todo es miel sobre acuelas, sin embargo, de las principales complicaciones que hemos tenido son estas membranas retroprostéticas, que en las series varía, pero más o menos el porcentaje es del 25 al 43%. Por eso en ciertos pacientes, en los cuales, como en la aniridia o en algunos pacientes donde vamos a tener cierto proceso inflamatorio importante, podemos hacer una vitrectomía anterior pequeña profiláctica tratando de evitar esta formación. Y también se puede tratar con ya glácer posteriormente. El aumento del glaucoma y la progresión del glaucoma también es algo que es muy frecuente. En algunos casos se recomienda incluso poner una válvula profiláctica o montarla previamente para tenerla preparada. Tenemos que la tensión intraocular es muy complicado tomar la tensión intraocular, es básicamente digital. Y podemos hacer algún tipo de cambimetría HOMFRI para ver la evolución de los campos visuales o bien la imagen del nervio óptico. La endoftalmitis es otra de las situaciones más graves por los estafilocogorios. Por eso dejamos el antibiótico durante mucho tiempo. Y el desprendimiento de retina en un 3.5%. Básicamente esas son las complicaciones más frecuentes. También asimismo la lisis o del tejido adyacente. Esas son algunas fotos de las complicaciones. En la parte superior vemos las membranas retroprotésicas. En la parte de abajo la endoftalmitis. Estos son pacientes nuestros en los cuales, por ejemplo, en la parte derecha tenemos un paciente en el cual dejó de usar el lente de contacto. Y entonces esto comenzó a generar un delen y un análisis de la prótesis. Y acá un hongo que fue Aspergillus en este caso. Bueno, eso es básicamente lo que quería expresar desde el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta para el doctor Vargas? Buen día. Dos preguntas. Una, la córnea que tomas para poner la percalatoprótesis, ¿Puede tener un endotelio no viable? Sí, es una córnea tectónica. O sea, no tienes una estación endotelio. Y la otra, ¿cuánto cuesta el aparatito? Bueno, en cuestión de costos nosotros tenemos una muy buena relación con el más allá de la doctora Enrique Grau Hernández. Tiene contacto directo con el doctor Dolman. A nosotros nos hace un descuentillo. A nosotros nos salen 1.500 dólares la prótesis. Comercialmente anda como en 2.500, 3.000 dólares, más o menos. La prótesis, más la córnea tectónica, más todo. Doctor, yo sí quisiera saber, sabemos que hay muchos tipos de queratoprótesis. En este caso estamos hablando de la de tipo 1. A mí me gustaría que nos aclararas en qué pacientes está más indicada este tipo de queratoprótesis. Y cuál sería, en qué pacientes no la pondrías. Sí, una de las circunstancias que deben de ser tomadas en cuenta para poner esta prótesis es sobre todo la lubricación. Aquel paciente que tiene una buena lubricación, una buena película lagrimal, la prótesis va a subsistir porque esta prótesis está integrada a un tejido tectónico que tiene que tener cierto suministro de agua. Por eso es muy importante el ente de contacto. En aquellos pacientes donde la malposición de los párpados, o no hay una, Steven Johnson, sobre todo que es el peor pronóstico, pues entonces tenemos el otro tipo que es la tipo 2, que realmente yo he puesto una únicamente ya hace mucho tiempo, porque sí es muy complicada y la extrusión es muy frecuente. Si pudiera hacer un comentario con respecto a eso, es muy importante que esta selección de pacientes, selección de pacientes, selección de pacientes. Definitivamente la tipo 1, la indicación que hace más sentido, pacientes con superficie ocular saludable, que hayan tenido rechazos de trasplante una o dos o tres veces. Y para mí el candidato perfecto es que los dos ojos estén ciegos. Esa es la indicación perfecta para un tipo de recato para usted. ¿En qué casos no lo pondrías, doctor Víctor? Definitivamente los pacientes con enfermedades de la superficie ocular completamente secos, con enfermedades severas. Hay pacientes de Steven Johnson o de Penfigoide que tienden a tener una superficie ocular más saludable o húmeda. Inclusive en esos pacientes es peligroso con este tipo de queratoprostesis porque tienden a tener más queratolisis y complicaciones. Sí, aquí Víctor tiene mucha experiencia con el otro tipo de prótesis, que es la osteo-odontokeratoprostesis, donde la superficie ocular no tiene que estar. Gracias.